Bueno, pasá a basar y estamos con Florent Torshut, nuestro invitado, escritor, colega, francés, reside en Barcelona y está de visita en la Argentina, presentando su libro, la biografía, El Rey Leo, la vida de Lionel Messi. ¿Cómo estamos, Florent? Bien, bienvenido a TNT Fútbol. Muy bien, gracias Arturo. Bueno, nos vimos ahora en París para el Balón de Oro. La verdad que fue un placer verte ahí y bueno, ahora me toca estar en Argentina para presentar al Rey Leo. Esa es la tuya, mirá. Acá, la uno. Dame la uno. Ahí está, mirá, El Rey Leo. La biografía de Leo. Claro, la biografía de Leo que voy a presentar el martes a las 19 horas en la Alianza Francesa de Avenida Córdoba con 9 de Julio. Y bueno, habrá unos invitados especiales que van a venir, unos que son testigos ahí en el libro. Vamos a mandar una cámara, ¿eh? Bueno, la verdad que... Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí con esos invitados especiales y con la referencia de tu libro, obviamente. Claro. Como un prologo de Bidimaría. Claro, prologo de Bidimaría, no va a poder venir el fideo porque... Y bueno, tiene que hacer un esfuerzo, claro. Claro, tiene unos partidos más... Tiene que hacer un gol olímpico. No, cosa que pidió que le paran el pasaje y no daba. Claro, está complicado. Claro. Está de aburción. Bueno, bienvenido. Para, te quiero preguntar de Echeverry. Esto que nos dejaba Sari, porque estás muy cerca del mundo del Barcelona, más allá de tu viaje a la Argentina en estas últimas horas, ¿qué pudiste rescatar? Porque habló Xavi, digo, lo hizo público, reconoció ante los colegas sobre esta gran presentación que tiene el fútbol argentino. Sí, bueno, yo creo que Echeverry ya entró en el círculo de estos jugadores que van a pesar en el futuro. Estuve, bueno, ahora siguiendo el Mundial Sub-17, la verdad que es un jugador impresionante y tiene una clase, bueno, es un jugador de categoría, ¿no? For y clase, como dicen los italianos. Y, bueno, me parece totalmente lógico. Estuve mandando unos mensajes ahí en Barcelona y es totalmente lógico que esté en la mira del Barcelona porque va a ser uno de los cracks del futuro. Y, obviamente, tiene unos rasgos parecidos con Leo Messi, obviamente, con las distancias. La cual. Pero es un jugador de potrero, un jugador que maneja bien la pelota. Y ya, bueno, vimos cuando entró con River que maneja bien también la presión. Eso para mí me parece muy importante. Y creo que, bueno, es lógico que esté en la mira del Barcelona, pero sé que también otros clubes en Europa lo están mirando. No tengo tantos nombres, pero, obviamente, los clubes de Premier, de Italia, de Francia, de España lo están mirando porque va a ser un jugador del futuro. ¿Se busca mucho a ese jugador sudamericano, al de la gambeta, el del despilfarro, de la astucia, de la inteligencia, de la repentización? Sí, totalmente. Sí, porque creo que es algo que nosotros los europeos vamos a poder intentar toda la vida, pero no lo vamos a conseguir porque esto del potrero es algo natural, por cultura. Me acuerdo que el año pasado hice una nota con Placentes, justamente, y hablamos de esto, que por ahí el triángulo Buenos Aires-Córdoba-Rosario tiene un montón de jugadores extraordinarios, porque, bueno, son jugadores que crecen ahí en el campo, para decirlo de alguna forma. La cuenca lechera. Y que, bueno, que crecen con, bueno, buena comida, buena cultura. Ah, también lo de la técnica, eso. Claro. Bueno, primero, bueno, tienen el potrero, van a jugar con los amigos, pero también vienen muchas veces de familia con buena educación, son chicos que suelen acortarse temprano, que tienen ya un ritmo de profesional, una conducta profesional, la alimentación, muchas cosas. Y, entonces, todos estos, digamos, rasgos hacen que ya están preparando jugadores para el futuro. ¿Y cuánto de eso está plasmado en el libro, obviamente, con la biografía de Leo Messi, has visto en el Mundial, no? Se ha replicado en la obtención de los premios de Vez, en los candidatos que ha tenido el Balón de Oro. ¿Cuánto de eso del jugador sudamericano, del potrero, de los enganches con los que terminó jugando la Argentina, 5-6, en el primer equipo, que te ha dejado como resumen también en esta investigación que has hecho con el mejor futbolista? Bueno, para mí, obviamente, Leo es el mejor ejemplo. Bueno, uno de un millón, de mil millones, no sé, porque, bueno, no salen jugadores así todos los días. Pero, bueno, también tenemos a Di María, que tiene un perfil así parecido. Y después, bueno, me sorprendieron mucho los chicos, tanto McAllister como Enzo, por ejemplo, porque lo que decíamos de Echeverry, yo creo que son chicos que tienen muchas calidades para jugar estos partidos de categoría y, además, no sentir la presión. Eso, bueno, no sé, vimos quizás con Francia, los chicos que entraron en la final, no tenían esa presencia mental, anímica, que pueden tener los argentinos. Y creo que esto es un plus, esa tranquilidad, a la hora de jugar partidos claves. Y, bueno, Leo demostró desde sus principios, tanto, bueno, jugando en Rosario en partidos, obviamente, amateur, como cuando ya arrancó con el Barça, que tenía esa fuerza mental. Armemos, Florena, el tráiler del libro. Contanos alguna, así que nos quedemos todos medio así como escuchando atentamente. Bueno, yo tuve la suerte de llegar acá en 2009, justo cuando Leo empezó a robarse, entre comillas, todos los balones de oro. Y entonces tuve la suerte de ir muchas veces a Rosario. Ahí conocí a su papá alguna vez. Y después, bueno, obviamente también gente de Newell's, gente del barrio, amigos. Y a través de todo esto pude construir esa biografía, que al final es un compilado de todos los trabajos que estuve haciendo ahí en Rosario, con técnicos que lo tuvieron, con amigos del barrio. Bueno, de hecho, les mando saludos a los que están ahí en el barrio General Las Heras. Y, bueno, este libro es un compilado un poco de todo esto. Bueno, no sé si se va a ver en la cámara. Lleita presentación. Pero, bueno, obviamente. Lleita papel, ¿eh? Bueno, por ejemplo, la primera parte es sobre Rosario, la ciudad donde Leo venció al Che. Me pareció interesante la comparación porque, bueno, los primeros saltos de la pulga es el primer capítulo donde ahí se cuenta un poco todo el recorrido de la maquinita del 87, como la llamaban. Y, bueno, la comparación con el Che es porque, bueno, hay otro rosarino que es muy conocido en todo el mundo que es el Che. Y creo que Messi lo alcanzó cuando escribí esa nota, pero ya lo superó seguramente en la mente de la gente, ¿no? La imagen que brilla por todo el mundo. No sé, uno puede ir a cualquier pueblo de África, de Asia o de Europa y la gente sabe quién es Leo Messi, como en su momento era Diego Maradona, ¿no? Tal cual. Y sé que hay, a ver, no sé qué mirada tenés vos de, bueno, al ser francés y al también vivir en Barcelona, hubo un Messi que nosotros descubrimos en el último tiempo en la selección argentina que sería como el Messi calentón, ¿no? El que hace el topollillo, el que insulta a Wegors, el que en una nota telefónica se reconta recalienta porque lo insulta a todo el país, entonces le tiene que explicar al hijo por qué no lo quieren. Y a mí me da la impresión, por historias en las que también pude trabajar, incluso leyéndote a vos, que ese Messi superfastidioso en Europa ya existía. El pelotazo en la platea del Real Madrid, cuando se carajeaba con Sergio Ramos, le ha dicho vos a un montón de rivales. O sea, ¿viste algún cambio en Messi? Es siempre el mismo y nosotros ahora lo descubrimos más tarde. Hablo de su carácter, ¿no? De este Messi medio maradoniano que, por lo visto, descubrimos ahora nosotros, pero en el último tiempo. Bueno, yo creo que en realidad es algo que lleva adentro, obviamente, pero quizás en Argentina no lo expresaba porque se sentía en deuda con su país al nivel de selección, de no ganar tantas cosas. Bueno, había ganado los Juegos Olímpicos en 2008, pero el hecho de no ganar nada con la selección, con los grandes, para él era un peso muy importante. Y creo que esa camada de jugadores que llegaron ahora, le sacaron un poco de ese peso diciendo, nosotros te vamos a ayudar, pero no te estamos pidiendo que nos salves en cualquier partido. Y, bueno, él también en ese mundial, bueno, en donde lo vimos ahí un poco más caliente, como dijiste, yo creo que él se quiso, bueno, quiso demostrar que, bueno, se están matando por mí, pero yo también me voy a matar por ustedes. Y también decir, bueno, no me pisen los pies y no voy a decir nada, ¿no? Como que, por ejemplo, cuando pasó lo de Van Gaal, que, bueno, lo despreció un poco ahí en la conferencia de prensa, él salió a defender el grupo, ¿no? Esa camada de jugadores. Y, bueno, decir, nosotros no nos pueden hablar tan mal. Y yo creo que, bueno, no sé si... Él, obviamente, no quiso ser comparado con Maradona ni al nivel futbolístico ni al nivel de personalidad. Solo que para mí le salió así y, bueno, se quiso hacer respetar. Justo, bueno, el lunes se cumple una fecha aniversaria muy importante para nosotros, entiendo, dolorosa para Francia. La percepción que nos quedó a nosotros es que Messe se sintió mal con todo Francia. Cuando, en realidad, fueron algunos silbidos de los ultras del París. Digamos, que es como un reduccionismo, pero la percepción que generó, en general, para la mayoría, a menos a la distancia, es que todo Francia lo detesta a Messi o no lo quiere a Messi. Primero, esto es así. Y después, ¿qué no revolución pudo hacer Messi en el Paris Saint-Germain? Es decir, se le prendió la Torre Infel para recibirlo y se fue por la puerta de atrás. Y a mí ese contraste me pareció extraño. ¿Qué es lo que le faltó para la revolución? ¿O es solo algo del microclima del Paris Saint-Germain? Bueno, es interesante la pregunta porque, bueno, muchas veces se reducía a la imagen de, bueno, los franceses no lo quieren a Messi. Y, bueno, no es que eran los franceses. Además, era parte de la hincha del Paris Saint-Germain que, bueno, iba un poco en contra de la política del club de los últimos años, de fichar a estrellas. Y, obviamente, Neymar y Leo eran un poco, bueno, los símbolos de esa política. Yo creo que, bueno, para resumir un poco su paso por el Paris Saint-Germain, el primer año le costó porque no pudo hacer pretemporada. Ya era un jugador un poco grande, para decirlo de alguna forma. Entonces, necesitaba hacer una buena pretemporada. Lo vimos acá también con Cavani, ¿no? Es lógico que jugadores de categoría también necesitan hacer buena pretemporada. Y después, el segundo año explotó. Bueno, primero, el primer año ya tuvo buenas cifras, pero el segundo año tuvo muy buenas cifras. Pero las dos eliminaciones en octavos de final de la Champions le pegó mucho porque, en realidad, la hinchada, hace 10 años que el presidente del Paris Saint-Germain le viene prometiendo una Champions a la hinchada. Pero esto no se consigue. Sí, o sea, hay un solo club que puede ganar la Champions. Y el PSG, bueno, quedó eliminado las dos últimas veces en octavos de final. Y le reprocharon, lo culparon a Leo y a Ney también de esto. Y me parece injusto porque Leo, el año pasado, fue el mejor jugador del PSG, en realidad. A lo que voy a decir es que esos silbidos no reflejan la mirada de todo París y, obviamente, mucho menos la de toda Francia. A eso voy. Para nada. Justamente, bueno, yo tuve la oportunidad de, bueno, de estar caminando por la calle o de encontrarme con gente fanática del PSG. Y me decían, no, por favor, que cuando vayas a Argentina o cuando tengas que escribir un artículo, digas que no somos los parisinos que nos lo queremos a Leo, que es una parte de idiotas, para decirlo de alguna forma, que no saben disfrutar el mejor del mundo. Suele ocurrir. Y yo creo que estos se pegaron una gala en el pie porque realmente lo vimos ahora en la selección con la gente, bueno, la hinchada argentina y sus compañeros y, bueno, todo el mundo en Argentina, apoyándolo. Vimos al mejor Messi porque cuando se siente en confianza, aunque haya ganado muchas cosas, él necesita sentirse mimado. Y en Francia no lo supieron, bueno, en el PSG no lo supieron mimar como se debía. Quizás también, por parte del club, no lo supieron valorar como se debía. Y yo creo que, bueno, de haberlo mimado, él hubiera rindido mucho más y no se sabe lo que podría haber hecho. Florent, para escribir un libro como el que escribiste sobre Leo, uno, más allá de lo periodístico, entiendo que tiene que involucrarse mucho sentimentalmente con el personaje, con, en este caso, Leo Messi. Como francés, viviendo en Barcelona, yo quiero preguntarte, y atado a lo que te decía Mati, estamos a tres días desde que se cumpla un año de la final y nosotros los periodistas tenemos la obligación de dejar un poco la pasión de lado, pero cuando la selección está en el medio es muy difícil dejar la pasión de lado. Yo quiero preguntarte cómo te atravesaron todos esos sentimientos a partir de ser francés, de vivir en Barcelona donde aman a Leo, de estar escribiendo un libro sobre Leo, en ese momento donde se juntó todo, dentro de poquito se cumplen tres años. ¿Cómo lo viviste sacando al periodista de lado? Bueno, justamente es una de las pocas cosas de la selección, el fútbol argentino, que me hace dejar de lado al periodista porque yo soy un enfermo de la selección argentina desde la época de Batistuta. Me enamoré de la selección en el 94, tenía 10 años y esa melena, estos golazos que metía, bombazos. Contra Grecia. Que metía Batistuta, me enamoraron del fútbol argentino. Y con la selección argentina para mí es muy difícil justamente escribir porque no puedo dejar de lado la pasión y de hecho el año pasado ya estaba acá para vivir el Mundial y cuando me vine para acá mis jefes del equipo, del OTAN, en Suiza y todo, me decían, ¿pero qué vas a hacer en Argentina si el Mundial es en Catar? Y yo, bueno, presentía que iba a pasar algo. Y de hecho, bueno, cuando llegamos a la última semana que clasifica a Argentina el martes y después Francia el miércoles, a partir de ahí explotó mi teléfono, me llamaron de todas partes, fue una locura. Me encontré un poco, bueno, ahí en el eje, en el centro del mundo periodístico porque, bueno, en francés, hincha de Argentina, estando en Buenos Aires, cubriendo a esa final que yo en ese momento le describí como la final de mi vida, y, bueno, para responderte, no tenía el corazón partido para nada porque yo quería que ganara Argentina al mil por ciento. Yo estaba detrás de Argentina, detrás de Messi, porque, como muchas veces escuchamos, creo que el fútbol le debía un Mundial a Leo y fue el mejor mes de mi vida, creo. Bueno, ahora me emociona un poco volver a pensar en todo esto y, bueno, de hecho, estoy acá para el aniversario del Mundial. Para mí fue, bueno, un viaje que tenía ya pensado hace ya varios meses de estar acá para el 18 de diciembre. Voy a ir al recital de la T y la M en Lunapark. Sé que también... ¡Fanático! 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 ¡Fauloso! Mi amigo Martín Tron va a inaugurar el mural de Messi en la 9 de julio, entonces ya tengo un montón de eventos. ¡Te armaste! Este van cien perros que seguramente conocen que hace los dibujos de Julián, de Leo y todo eso. Me invitó a la inauguración, a la presentación de su libro. Entonces ya tengo un montón de actividades para el aniversario y, bueno, tengo que también volver a ver la final que no volví a ver desde hace como seis meses. Así que, bueno, ya tengo un programón para el lunes. Claro, claro. ¿Y qué imagen te quedó de los festejos de los hinchas, las hinchas del pueblo, de la gente argentina, fundamentalmente para contárselo a un público que no es argentino? O sea, acá tenía gente saltando arriba de las paradas de los colectivos. Gente que se caía. Tengo una imagen de unos muchachos en una camioneta con la caja atrás abierta y habían puesto una pelopincha en la camioneta. Ah, sí, sí. Era una cosa... Fue un mes fabuloso. Pero vos no escribís para argentinos. O sea, escribís para franceses. ¿Cómo es ese cruce de lenguajes, de costumbres? Bueno, justamente me tocó escribir de todo esto, de las cábalas, que son difíciles de explicar para el público francés, ¿no? De siempre vestirse de la misma forma, de poner el nombre del rival ahí en la heladera. Bueno, esas cosas, esas locuras que hacen y que a mí me parecen geniales. Y bueno, después, bueno, de contarte toda la semana anterior a la final lo que decía, de estar ahí, bueno, en los bosques de Palermo donde habían instalado una pantalla gigante, ahí cubrí la final y, bueno, entrevisté a una amiga que estaba conmigo que me dijo, bueno, me hizo pensar, a ella le hizo pensar a un tango, ¿no? Nacimos para sufrir, bueno, no me acuerdo de Goyeneche, ¿no? Creo. Y, bueno, lo viví así, bueno, el sufrimiento, bueno, de los dos goles de Argentina, después el empate de Francia, bueno, el gol de Leo y todo eso, bueno, hasta los penales, el paradón de Diu, bueno, tuve que contar eso y la verdad, bueno, obviamente no vine con la compu ahí, bueno, estuve haciendo, como contando mis notas por teléfono al editor y después, bueno, me voy a correr para siempre, el viaje hacia el obelisco, subiéndose a los colectivos de no pagar nada porque ya era, bueno, día de fiesta, de control. fue una especie de suicidio especial. Claro, ya estaba la camiseta, me sorprendió eso que en el Teatro Colón ya habían puesto la camiseta con las tres estrellas bien preparado, no hubo cabalas ahí y después de volver a Palermo justamente con una camioneta con gente desconocida que me trajo de vuelta a estar detrás de la camioneta no estaba el pelo pincho pero... Encontramos un francés, llévalo. El tango es primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, ¿no? Exactamente. Ese es. Y la gente se sorprendió porque yo iba hablando, iba hablando y en un momento me saltó una palabra que a veces se me escucha el acento y me dice pero vos no sos argentino y cuando yo ahí después de estar media hora con ellos le dije que era francés no lo podían creer, no lo podían creer, después le conté todo que yo había trabajado acá con Front Football que había visto a Messi y todo, se reía. Tenemos información de último momento en boca, la última de Fabi y vamos con Marquitos para cerrar el programa. No quiero pinchar ningún globo pero estamos muy cerca de que Messi nos siga jugando y eso nos da una melancolía muy especial a todos con esa conexión que vos tenés ¿cómo te imaginás el fútbol sin Messi? Uf, ni lo quiero pensar, ¿no? Bueno, yo cuando estuve ahora en Miami con él para el octavo Balón de Oro lo vi muy tranquilo y disfrutando de cada momento de futbolista, me contó de eso de salir de su casa de ir al entrenamiento de una vida normal. Claro, del recorrido, bueno, esto creo que es de los futbolistas que ya sienten que se acerca al final, que disfrutar el momento de ir al entrenamiento de quedarse lo más que pueden ahí en el predio de los viajes de, bueno, lo vi así como muy relajado y también, bueno, con las ganas de extenderlo lo más que pudiera pero siempre con la precaución que él tuvo cada vez que lo vi en esos últimos años él no quiere ver más allá de la temporada y, bueno, creo que esa sabiduría de alguna forma lo llevó donde está ahora y creo que cuidándose como él se está cuidando tenemos Messi para rato todavía. Impecable, Floren, gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que fue un gustazo. Por favor, vamos a estar ahí en la presentación del Rey León.